Me dicen que ahora estamos en comunicación con Luis Sánchez, vocal del ERCEP. Con él vamos a hablar de la tarjeta TIN. Buenos días, Luis. Buenos días, Marcelo. Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, desde el primero de septiembre, que es mañana, ¿empieza a cobrarse con la tarjeta en forma full time, digamos 100%, en los servicios de transporte interurbanos? Sí, para precisarlo al tema. Había una fecha tope que hoy era el último día en el cual se podía adquirir el boleto para poder viajar en el transporte interurbano de pasajeros arriba de la unidad con efectivo, con dinero. Claro, claro. Es decir, a partir de mañana, en principio, se terminó esa posibilidad. Es decir, hay 150.000 usuarios ya en la provincia de Córdoba que han adquirido la tarjeta TIN, esta tarjeta que intenta unificar, digamos, todo lo que tenga que ver con la transacción comercial de los pasajes en el ámbito de la provincia. Claro. Y entramos en otra etapa. ¿Qué significa esto? A ver. Significa que, en principio, a partir de mañana, solamente se va a poder... Porque, a ver, en las boleterías, en la terminal, vos podés ir con el efectivo, podés ir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Hay todavía circulando tarjetas de distintas empresas. Es un proceso en el cual se está tratando de unificar un sistema. Claro. Lo que no se podría es poder adquirir, insisto, el pasaje en la unidad con efectivo. Pero, pero... A ver. Eso no significa que se vaya a dejar a nadie a pie. Ah. Sí. Es decir... Claro, porque esa era una de las preguntas de los usuarios. Digo, ¿qué pasa si subo y no tengo la tarjeta? Bueno. Bueno. Bueno, justamente. Es decir, de alguna manera se decidió algo que me parece de sentido común. Es decir, no se va a extender el plazo. No se va a extender el plazo. Está bien. Pero, tampoco se va a dejar a nadie de a pie. Si se da alguna circunstancia a donde el chofer tiene que cobrar el boleto arriba de la unidad, lo va a hacer. Nadie va a dejar de viajar. Pero es una manera de decir, che, mirá, en esta oportunidad lo vamos a hacer, pero ya la próxima no. De manera de incentivar a la gente a que vaya y se sume a este proceso y a esta modalidad que, sin ninguna duda, va a ser beneficiosa, tanto para las empresas, para el sistema, como para el propio usuario. Esta modalidad de tarjeta TIM se adoptó, Luis, por una cuestión de modernización, por el problema que siempre tienen los choferes con el cambio. ¿A qué razón responde? O a una multicausalidad, digamos, de factor. Sí, como vos lo dijiste, es una multicausalidad. Tiene que ver con la seguridad. Tiene que ver con la posibilidad de unificar un sistema. Es decir, creo que todos los sistemas van hacia allá. Es decir, hacia este tipo de procesos que permitan una unificación y que con una simple tarjeta. Vos pensá que el sistema interurbano de la provincia de Córdoba, aparte del boleto común, cuenta con el boleto para adultos mayores, el boleto para los estudiantes y los docentes, el boleto obrero social, que es para los trabajadores. Es decir, hay una cantidad importante de características de boletos, pero todos, todos pueden contar con esa posibilidad de que teniendo esa tarjeta, es decir, de una manera muy sencilla, la pueden ir cargando, la van recargando y no tienen que andar con el efectivo encima. Teniendo la tarjeta pueden viajar perfectamente. Entonces, entendemos que es una modalidad, como te decía recién, que va a terminar dando sus frutos para todo el ámbito del sistema. Es decir, para el sistema en sí, para el chofer, para las empresas y fundamentalmente para el usuario. Y en este tiempo que ha corrido hasta, bueno, el día de mañana, donde va a ser, digamos, el debut 100%, ¿cómo ha sido la evaluación? ¿Cómo ha sido el comportamiento de los pasajeros? Hablabas de 154.000 usuarios de esta tarjeta, ¿no? Sí, en números redondos yo digo 150.000, que es un número importante. Se ha llegado a una muy buena cantidad. Por otro lado, también es importante destacar que nos va a permitir poder definir y poder hacer estudios que, a ver, para que te de una idea, se han cortado en la provincia de Córdoba, en julio, 4.500.000 boletos en todo el ámbito de la provincia de Córdoba. Es decir, teniendo, es decir, unificado el sistema en esa tarjeta, nos va a permitir poder hacer números desde la provincia, nos va a permitir poder hacer proyecciones para saber dónde estamos parados, para saber cuál es la demanda, para saber cuáles son las líneas que hay que reforzar y cuáles son las líneas que no. Es decir, realmente, insisto, me parece que estaríamos dando un salto cualitativo importante porque nos va a permitir poder acceder a una serie de números con los que hoy no estamos contando. Muy bien, Luis, muchas gracias por estos minutos, como siempre. Por favor, Marcelo, que tengas buen día. La palabra de Luis Tim Sánchez a propósito de la tarjeta Tim, que es una tarjeta que se va a utilizar desde mañana 100% en el transporte interurbano. Acuérdense, interurbano. Bueno, sigue La Rural como ustedes lo han estado viendo en el transcurso de este programa. El día sábado es la inauguración oficial a las 10 de la mañana. Estamos esperando la confirmación de los candidatos presidenciales, pero no están asegurados, no están asegurados de que vengan. Y La Rural va a cerrar el día domingo con una explosión de gente, porque hay de todo. Es una rural que tiene muchas más cosas que la de los años anteriores. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta nuestro próximo encuentro.